bueno esta semana para las amigas y amigos de el diario de huesca vamos a recomendar un libro de una joven autora también ostense que se llama emilia blue y el libro lo ha publicado prames en este año es un conjunto de 16 relatos cortos que titulan puertas que no cierran son relatos independientes pero que están interconectados y que forman un todo y que conectan además con una primera obra de emilia blue que se titulaba 45 grados 45 grados es una novelita corta que publicó los libros del gato negro hace un tiempo y que junto con la vieja bebedora de té que es también otro relato corto forma toda la obra publicada de emilia blue son tres editoriales distintas prames el gato negro y el instituto de estudios altaragoneses y conforma una obra muy particular muy un universo propio de esta autora que merece la pena descubrir y esta es nuestra recomendación para estas las y y Gracias por ver el video.